De esta manera dio inicio al circuito de moto Furia en dos ruedas, unidos en victoria, que realizó el movimiento deportivo Alexis Arguello de Juventud Sandinista en el municipio de Rivas, con el objetivo de concientizar a los jóvenes del uso del casco y evitar los accidentes en motocicleta. Bueno, desde el movimiento y la juventud sandinista estamos celebrando los 35 años de la Revolución Popular Sandinista. Con el circuito de moto, con más de 50 jóvenes motorizados de Rivas y unos invitados especiales de Ginotepe. Bueno, ahorita tenemos la categoría 100 dos tiempos, tenemos la categoría 125 cuatro tiempos, tenemos la categoría 200, la categoría 150 y libre. El objetivo es concientizar a los jóvenes del uso del casco, de evitar muerte de jóvenes motorizados, donde hemos tenido mucha aquí en nuestro departamento de Rivas. Entonces nosotros estábamos trabajando desde el movimiento deportivo y la juventud sandinista sobre la concientización del uso del casco, de tener sus papeles en regla y sobre las señales viales. Cabe mencionar que este es el segundo circuito motorizado que se realiza en el departamento de Rivas. De esta manera se promueve a la juventud deportista del departamento. Los participantes expresan su agradecimiento al gobierno por su gran apoyo a este deporte. Esta es una restitución de derecho al deporte que realiza el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Una excelente actividad donde promueven a la juventud, donde todos los chicos es una forma de entretenerse, de salirse del vicio. Pues me siento muy orgullosa, especialmente de que nos está apoyando la Policía Nacional. La juventud sandinista, ya de que es muy importante puede que nos tomen en cuenta nosotros los jóvenes, porque es muy importante que todos los jóvenes estemos en cosas sanas, así como es el deporte. Que nos estén apoyando, el gobierno. Desde el departamento de Rivas, con imágenes de Exxon Martínez, informó Cito Carmona, Red de Comunicadores. Exxon Martínez